Bueno, hoy es importante resaltarles a ustedes, a los televidentes de todo el mundo, que el trabajar en la televisión es muy bueno, a grabar un mes, es un trabajo bastante gratificante, se divierte uno bastante, conoce bastantes locaciones, bastantes lugares, y lo mejor de todo, que le pagan a uno, así que, no pierdan el ánimo y sigan viendo televisión, porque gracias a ustedes tenemos éxito, y la televisión puede continuar durante muchos años, así que, bye bye, chao.